Y toda media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso, ascenso, no hay porteros ni vecinos, adentro cócter y amor. Visito que puso amable, piano, estera y velador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana, pa' que nos manche al amor, y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Agarrate, Catalina, que vamos a galotear. Juncal, doce veinticuatro, telefonea sin temor. Te tardete con más citas, de noche tango y amor, los domingos de danzantes, los lunes de solación. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica, coco, alfombras que no hacen ruido, y mesa puesta el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. El dolor. ¡Gracias!